En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy domingo día del Señor vamos a escuchar llenos de júbilo la palabra que el Señor nos comparte en el Evangelio. Vamos a descubrir la voz del Señor que nos invita a ir transformando nuestra vida, nuestro corazón. Vamos pues entonces a disponernos para escuchar la lectura del Evangelio, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que su injusticia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano, será llevado también ante el tribunal. Y el que insulte a su hermano, será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie, será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario, mientras vas por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía y te meta a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. También, han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pues yo les digo, que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio, y el que se casa con la divorciada, comete adulterio. Han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde él pone sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además, viene del maligno. Palabra del Señor. Escuchamos en el Evangelio dominical, esta narración de San Mateo, en la que Jesús luego va a poner varios ejemplos comparando la antigua ley con lo que ahora él viene a proclamar. Dirá el Evangelio el día de hoy, en otro tiempo se dijo, pero ahora yo les digo. Y Jesús pone casos muy concretos, el adulterio, el que se enoje contra su hermano, el que mate a su hermano. Lo importante es poner nuestra mirada en el inicio del Evangelio, cuando el Señor Jesús va a decir, yo no he venido a abolir la ley, no he venido a quebrantar ninguno de los preceptos, sino he venido a darle cumplimiento y plenitud. Es decir, pudiéramos entenderlo, que Jesús nos dice, he venido a hacer perfecta la ley, he venido a darle su cabal cumplimiento. Y aquí cae entonces una pregunta, ¿cuál sería la perfección o la plenitud de la ley que Jesús viene entonces a dar y escuchamos hoy en el Evangelio? Precisamente, el Señor viene a darle la plenitud, la perfección a cada uno de los preceptos de la ley, en el sentido de que nosotros no podemos únicamente ir rigiendo nuestra bondad o nuestra santidad por cumplir rígidamente los preceptos de la ley. Y ahí justificarnos, los cumplo, soy del agrado de Dios, los cumplo, pues voy viviendo mi santidad. Es decir, una persona no puede decir únicamente que es recta, porque ha cumplido la norma de no matar. Pero Jesús viene a decir, hay que ver más allá, es decir, has ayudado a tu hermano, te has acercado a él cuando tiene alguna necesidad, lo has buscado en la dificultad. Nadie puede decir, entonces, que vive rectamente porque no ha cometido adulterio. Eso es lo rígido de la ley. Pero también habrá que preguntarnos, ¿cómo está el diálogo con tu familia? La atención que día con día le vas poniendo, el amor que le vas dedicando. Eso es cuando Jesús se refiere. No miren únicamente los preceptos, vean lo que está más allá. Y en ese ir más allá es el paso que como cristianos estamos llamados a dar. Y que la ley no lo va a decir, lo va a decir el amor. Porque movidos por el amor, nos vamos a acercar a los hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que tengan buen domingo, que Dios los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.